Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien y con ganas de aprender un nuevo tema. Yo acá les traigo una nueva canción, esta vez con Gustavo Cerati, y la canción, como podrán ver en el título, Tu locura. Es una canción bastante fácil de aprender, así que, si te gusta, quédate para ver la parte donde enseño. Ahora yo haré un cambio de cámara y luego nos vemos al final del video. Muy bien, para tocar esta canción necesitamos una guitarra electroacústica como esta, un capotraste en el primer espacio y la afinación en 4.50, ¿ok? La afinación estándar es en 4.40. Esta afinación que ustedes están viendo acá es una que usa Gustavo Cerati cuando está tocando con su estéreo en la canción Crema de Estrellas. Es una afinación intermedia entre la y la sostenido, ¿ok? Si gustan pueden visitar ese video, el de Crema de Estrellas, al inicio de él yo explico cómo llegar a esta afinación. Si no, lo que deshacer es bien fácil, girar cada de estas, las clavijeras, perdón, girarlos hacia un poco hacia arriba, subirlos de tono, sin llegar al tono de la sostenido, ¿ok? Y alcanzarán esta afinación que... Es bien peculiar. Bueno, los siguientes son los acordes. Esta canción es bastante fácil. Ocupa 4 acordes que son para el intro y los versos. Y luego en el coro ocupará 3 o 4 aproximadamente. Entonces los 4 primeros es un Mi mayor. El segundo es un La bemol menor séptima. Perdón, perdón, es un La bemol menor en base a Mi. Y que básicamente tenemos que colocar estos dos dedos, dedo 1 y 2, en la cuerda 4 y 3, espacio 1. Espacio 1 porque está el capo de traste, ¿ok? Y luego agregar el dedo 3 en lo que es la quinta cuerda, espacio 2. Si se dan cuenta es como un Mi mayor, pero invertido. Nuestro tercer acorde es un Re sostenido en base a Sol. Bajo en Sol y estos dos dedos acá. Bajo en Sol. Y por último tenemos este otro. Que es un La en base a Fa sostenido. Se pone el acorde de La y le agregamos el dedo 1. En base a Fa sostenido, segundo espacio. Bueno, hay dos cosas que quiero decirles. En este acorde, cuando lo tocamos, tenemos que quitar el dedo 1. O si gustan también quitar el dedo 3. Pero debemos quitar ambos. Y al momento de cambiar a este último acorde, también quitamos el dedo 4. Para los que ya habrán escuchado la canción, se les debe empezar a ser familiar esta parte. Y luego seguimos con el otro acorde. Bueno, esto lo hacemos determinadas veces, hasta llegar cuando Gustavo empieza a cantar. Y llegar a la parte del coro, que es... Aquí ocuparemos los siguientes acordes. El primero es un Mi séptima en base a Sol sostenido. Ustedes dirán, guau, ¿qué acorde es ese? Es el mismo que el La con base a Fa sostenido, solo que dos espacios más adelante. Uno, dos. La quinta no suena. En este caso, y en este tampoco. La en base a Fa sostenido. Luego, nuestro tercer acorde es este. Que es un Mi menor en base a Sol. La quinta no suena en ningún momento. Y la primera, ustedes, si gustan pueden dejarla sonar. O si gustan, no. Luego volvemos a este acorde. Volvemos al inicial. Ahora hacemos el tercero. Yo siempre amé tu locura. ¿Ok? Eso es lo que hace en el coro. Luego, tocamos dos veces los acordes iniciales. En la parte de yo siempre amé tu locura. Y ahora Gustavo hace lo siguiente. Y luego vuelve. Es como un puente muy cortito. La verdad, ocupamos dos acordes. Que, bueno, son bastante fáciles. El primero es un La bemol menor séptima. Que, básicamente, debemos colocar estos dos dedos acá. En la cuarta y tercera cuerda. Espacio 4. Y, con el dedo pulgar, marcamos la cuerda de arriba. Mismo espacio. Espacio 4. O si gustan, también pueden presionarla con este dedo. Y lo único que va a variar con nuestro segundo acorde es el bajo. Pasamos de la cuerda espacio 4. A espacio 3. Lo hacemos dos veces y después volvemos a los acordes. Bueno, en estos últimos dos acordes que enseñé, hay algo que puede cambiar. Que, básicamente, Gustavo, en las pocas veces que tocó esto en vivo, le agregaba el dedo 1 en esta cuerda. En la cuerda 2 espacio 2. ¿Ok? Pero la modalidad del acorde no cambia si no le agregas eso. Entonces, puedes simplemente... Bueno, luego viene una parte donde se acaba la música. En la versión en vivo estoy hablando. Se acaba la... Perdón, en estudio. La versión en estudio. Se acaba la música y empiezan las voces a cantar de nuevo. Ya no hay más que hacer. ¿Cierto? Y, bueno, aquí esperamos. Y volvemos a caer en este acorde. Perdón. Hacemos este después. Luego este. Y siempre me tu locura. Y aquí terminamos con estos dos acordes. El primero es un Mi menor séptima. Y luego tenemos un La mayor. Y también quitamos el dedo 3. Y finalizamos con el acorde inicial. Secundario, perdón. El La bemol menor con Mi. Segundo acorde inicial. ¿Ok? Como pudieron ver, la canción era bastante fácil. Tiene acordes bastante peculiares. Me gustaron mucho. Son bastante originales. Bueno. Me gustaba, así que... Es de esperarse. Y nada. Si te gustó el video, por favor. Comparte. Dame un like. Y deja alguna sugerencia o algún tema. Últimamente las estoy anotando todas. Y las estoy poniendo listas para aprenderme. Esta no me la sabía y me la aprendí hace poco. Y quise enseñarla para que no se me pasara la onda con el tema. Así que, nada. Yo soy Matt, amigos. Nos vemos pronto. Y espero que te haya gustado el video. Nos vemos.